literal que me queda media hora para entregar el piso ya lo veis está totalmente vacío bueno totalmente no porque todavía quedan muebles quiero grabar este trocito de vídeo sin llorar y ya me emociono pero bueno desde el segundo año que llegué a negreira yo sabía que este enorme lugar me vine por una razón equivocada errónea y me voy por la razón más lógica y la que más me hace feliz resumiendo muy mucho diría que me vine por amor a la sangre por amor y me voy también por amor pero en este caso me voy por amor a la vida a mi vida y con esto quiero cerrar una etapa ya os lo comenté en el último café jurídico en el último no en el anterior el último café jurídico ya visteis la línea que iba a tomar el canal creo que era necesario que compartiera con vosotros partes de mi vida sobre todo era necesario para mí necesitaba desnudarme delante de la cámara espero que esto esté grabando porque no sé si le he dado al micro si necesitaba como os digo desnudarme también delante de la cámara perder el miedo asumir mi realidad y hacer un lema como propio que es algo que me repito hasta la saciedad haz lo mejor que puedas con lo que tengas estoy muy agradecida por estos siete años siete años real siete años que he pasado en este pueblo en esta ciudad todo lo que he vivido entre estas paredes y fuera de ellas creo que he crecido como persona creo que me he convertido en una mujer creo que soy capaz de enfrentar la vida desde otra perspectiva diferente creo que he salido de mi propio victimismo y eso ya es mucho y también creo que he crecido como profesional y lo he compartido con vosotros es una etapa que pasa que no no la dejó atrás con pena igual que cuando me fui de madrid que sí que me fui llorando de aquí me voy muy feliz ha sido una mudanza larguísima progresiva que ido haciendo yo poco a poco y estoy realmente feliz 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 quería dar las gracias a los dueños de este piso por permitirme vivir aquí que sé que ve en mi canal a mis compañeros de profesión que me han ayudado todo y más cuando me vine aquí a negreira a maría mi procuradora a noelia a mi familia por supuesto que se queda aquí y bueno a vosotros por compartir esta parte del camino conmigo porque en este piso por fin me atreví a grabar mi primer vídeo para youtube y todo lo que ido creando desde entonces bueno por supuesto a todos los que confiáis en mi contenido gracias a los que compráis mis cursos a través de la web gracias a los que me veis por diversión también gracias y bueno me voy me voy muy satisfecha la verdad me voy muy satisfecha sabéis eso de que llevo dos meses desde que finalmente tomé la decisión de irme viviendo las cosas muy intensamente sabiendo que era la última vez que iba a hacer muchas cosas la última vez que iba a dar el paseo en frente de mi casa la última vez que iba a dormir en esta cama y bueno que estoy emocionada pero estoy muy feliz y ahora solo espero que las últimas cosas que tengo en la entrada me entren en el coche porque esa es otra en fin que me apetecía compartir esto con vosotros porque ya no veréis el fondo de los cuadros que tenía y veréis otros fondos espero que me acompañéis igualmente en esta nueva etapa y nada más chicos que es un vídeo emotivo que lo dejo aquí guardado para la posteridad que hoy es 1 de agosto de 2021 que sabía que esto tarde o temprano iba a pasar pero me costaba muchísimo dar el paso porque al final había hecho de esta casa que no es mía mi lugar y ahora estoy encantada de vivir en una casa de verdad de decorarla ya y que se quede así por lo menos durante muchísimos años al sitio que me voy prefiero mantenerlo para mí me voy de la comunidad autónoma porque también he tenido alguna experiencia un poco negativa quizás por imprudencia al compartir al empezar a grabar vídeos en youtube teniendo mi dirección pública eso no va a volver a ocurrir entonces también va a cambiar la dinámica del canal tampoco creo que sea interesante ni que os haga un house tour ni nada de eso pero bueno si me seguís por por instagram veréis partes de la casa y estaré encantada de compartir algunas cosillas pocas con vosotros y bueno quiero dejar este vídeo aquí lo que siempre os digo lo que veis es la realidad es verdad totalmente pero no es todo lo que hay y esto para mí para todas las personas que comparten contenido a través de youtube insisto gracias por verme y como siempre os digo un placer y nos vemos en el próximo vídeo bueno y esto lo voy a dejar aquí grabado para que sepáis lo que estaba ocurriendo en mi casa justo después de grabar el house tour voy a bajar esto al coche tengo aquí cosas más cosas empieza la mudanza chicos empieza la mudanza y ahí va la vego con los guantes del gimnasio mascarilla que me voy a poner y a bajar esto porque intentaré no desmontarlos el mueble que tengo que tenía en el salón pesa bastante para poner la tele que este sí que me lo llevo y allá que me voy voy a calentar un poco hombros y bajo cosas al coche los guantes del gimnasio para que no me resbalen las manos mirad qué pedazo de bíceps los chicos yo no sé cuántas mudanzas llevo ya pero esto no tiene desperdicio el mueble del salón el biombo estos son las mesas bueno es una de las mesas de cristal un escritorio de cristal que tenía en la habitación donde trabajo donde trabajaba un galán alfombras ahí están una al lado de mi asiento llevo la maleta comida y llevo una banquetita y que más cosas llevo al zapatero ahí detrás una cesta está todo perfectamente encajado no que no cunda el pánico y por ese lateral que más llevo así los cristales envueltos en toallas para que no se me rompan espero que lleguen sanos y salvos podría haber puesto que ir a esta esta sillita pero quiero dejar la parte de atrás libre para poder ver empieza esta odisea lo he bajado yo a pulso y que más contaros bueno que todavía me quedan un montón de muebles en casa algunos creo que los voy a negociar con el doyos del piso y nada me piro voy a pasar antes por el taller para que me miren el nivel de aceite estoy sudando chicos estoy sudando y nada ya nos vamos espero que no se me haya olvidado nada en el en el ascenso de verdad no he salido de ya todas las de albaño siempre me pasa lo mismo no pues allá nos vamos chicos allá nos vamos empieza la nueva aventura y qué bonito grabarlo qué bonito bueno pues segunda ronda esta es la ropa de invierno bueno ropa los abrigos llevo el espejo grande de la entrada la estantería del baño que más cosas llevo la lamparita que en una toalla cosas del baño y que más que más ya no sé ni todo lo que he metido pero no hay tantas cosas la verdad la lámpara y cositas de decoración comida y mi gorro de gallega por supuesto yo soy gallega y me tengo que llevar el gorro de gallega y ahora bueno tengo unas pintas espantosas ahora me voy a pasar por el supermercado a comprar una ensalada y que más llevo ahí abajo ayer se me rompió una cómoda chicos la intenté subir la subí pero como al replegar los asientos el coche no queda recto se me partieron los cajones y era una cómoda nueva me dio un chalastín pero bueno la tengo que dejar hay cosas que me que tengo que dejar en el piso porque no las puedo llevar y bueno no sé qué más llevo aquí dentro los abrigos ocupan mucho porque hoy otra cosa no llevo llevo solo ropa chicos me voy me voy no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que no veis chicos Esta es la parte que más pena me está dando Y hoy he estado aquí Con las charlas que tuve Bueno, fue una charla de 5 horas Con los alumnos que hicieron el curso de verano de la Complutense Gracias María, si ves este vídeo, por invitarme Y después de esa charla, esto es lo que se cocía En casa de Begoña Gerpe 23 de julio Vayamos por orden Bueno, este carrito es maravilloso Mirad Lo que me está ayudando A bajar los expedientes al coche Madre mía Como os explico, que yo tengo por costumbre Llevarme a mis compañeras de piso conmigo Y estas no van a ser menos Aunque las pobrecitas Están un poco de aquella manera Bueno, tú estás bien, pero estas dos aloes Les acabo de dar una limpiecita Con la ducha Y se vendrán conmigo, las demás ya las he llevado Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Voy a tirar la mitad de las cosas Al contenedor de donar Voy a eso ahora mismo Y son pocas cosas Ay Ay Amén 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 Amén